Las ladies No, no, no es, no es, se enciende la luz, me dan cuenta de lo que fue, no es Si, si, eso es, eso es, se apaga la luz, viene, pero no me ve No, no, no es, no es, se enciende la luz, se dan cuenta de lo que fue, no es Porque si crees la luz, no queda nada, tienes primadas y estrellitas que no viajan en bus Miradas largas, luces que te enfocan, mi forma de rapear hace que se vuelvan locas Y tú, no me quites la copa, sé lo que buscas, todo es válido, no necesitas excusa Desenvolta esas palabras que tienes en los labios, hay en mi biografía, tú serás mi abecedario Y no me saco, creo que me tiras tu mirada, es como en un torneo, vas atenta a la jugada Si tus amigas se enfadan, no estás con ellas, te miran todos y eres como una reina Te daré ese poco de atención y te hacen notar, tienes a todos en tensión de tu voz para controlar A mí me tocas, si me miras y no tocas, son muchos por ti, pero conmigo tú te equivocas Si, si, eso es, eso es, se apaga la luz, viene, pero no te ve No, 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 no es, no es, se enciende la luz, se va a acorde de lo que fue, no es Si, si, eso es, eso es, se apaga la luz, viene, pero no te ve No, no, no es, no es, se enciende la luz No, no es, se quiero ver qué sucede, si es que me lo creo, en cambio Ella se cree que me quiere, aunque es todo desveo, no es nada material No nos conocemos, así es tu noche ideal, necesito algo de confianza Voy a por un trago, ella pasa por mi lado, así es lo que va a ir Como que me espera una de hoy, te quedé sin decir Me entraron los ardores, no te tengo por qué mentir Hola, no te he entrado, te tengo una urgencia Ya quería que la siguiese con su cara de inocencia La dana anda, entramos al baño Parece que me espera desde el inicio de los años De ellos me dicen que tiene ganas, casi tengo para darle Soy un hará, mami, no se pague si no hacen Me busquen los bolsillos, yo sé lo que quiere Saco la copita y en su cara veo que se sorprende Sí, sí, eso ves, eso ves, apaga la luz, vienen, pero no se ven No, no, no ves, no ves, se encende la luz, se da cuenta de lo que fue, no ves Sí, sí, eso ves, eso ves, apaga la luz, vienen, pero no se ven No, no, no ves, no ves, se encende la luz No dio ventas, no es por ti, solo me dio la impresión de que vendías Algo por aquí, no busco fallar, solo quiero Si tienes para mi nariz en mí, puedes disfrutar Ahí te quedas, no me va tu propio, no puedas dar con su gran Pero papá nunca sabe dónde está, se hacen cantar, se hacen creer Luego se van a asidios y no saben ni volver, no paran Si no consiguen lo que quieren, no, si tú no estás seguro que hay alguien que se mueve No, no, no quiero saber nada más, quiero dejar de ver, solo tu cara Si no va bien la cosa, otra noche rota, posibilidad rebota De buena con la tropa y si no va bien la cosa Otra noche rota, posibilidad rebota De buena con la tropa y si, si, eso ves, eso ves Apaga la luz, vienen, pero no se ven No, no, no ves, no ves, se encende la luz, se da cuenta de lo que fue, no eres Si, si, eso ves, eso ves, desapaga la luz, vienen, pero no se ven No, no, no ves, no ves, se encende la luz El poesí, never know, son las sonias que pueden pasar en una noche de esas Con la luz de polonia y a la gana, con piquinou en el puista Besos de la luz de la luz, se encende la luz, empezó aprendiz ¡Gracias! ¡Gracias! Dedicado para las ladies